Buenos días, ¿cómo están banda? Hoy es el primer viernes de febrero del 2012 y amaneció nublado el día de hoy Hola, espero se hayan atascado una buena cantidad de tamales ayer Nosotros lo cambiamos por sushi No sé por qué rompimos todas las traiciones a veces por haber Y déjenme comentarles el último noticia de la semana Que siempre sí se ha confirmado el rumor de que Kaz Hirai iba a ser el nuevo presidente de Sony Kaz Hirai era el presidente de PlayStation Howard Stinger era el presidente de Sony Bueno, pues ahora Kazuo Hirai pasa a tomar la batuta de toda la empresa Y ya lo había desmintido Primero surgió el rumor, luego Sony lo desmintió y ahora lo están haciendo oficial Gracias Y luego por qué le tomamos tanta importancia a los rumores Sobre todo con Sony Bueno, pues, ¿qué viene a hacer Kaz Hirai? Viene a tratar de subsanar esa fuga enorme de dinero que está teniendo Sony Sony lleva cuatro años seguidos perdiendo dinero O más, creo, cinco, seis, no recuerdo, muchísimos años Pierde y pierde dinero Y no saben ni por dónde está, digamos, el agujero Porque PlayStation, la división de PlayStation que dirigía Kaz Hirai Es de las pocas que últimamente les está dejando ganancias Sí, aunque no lo crean, PlayStation deja de ganancias después de haber hecho cuatro años de pérdidas y pérdidas El último año de PlayStation registró ganancias Y hay una fuga enorme en televisiones Entonces, Kaz Hirai tiene una especie de estrategia muy importante Donde señala cuatro puntos Dos de esos puntos muy destacables Es uno, que quiere seguir apoyando a la televisión Aún cuando es la fuga más grande de fondos que tiene Sony Y la otra es que tiene que invertir más en investigación y desarrollo Tiene que innovar más rápido, según Kaz Hirai Lo cual no se me hace nada descabellado Porque también Nintendo se ha enfocado mucho en Research and Development Y Microsoft se ha quedado un poco estancado en esta parte Enfocándose mucho en cómo va a ampliar su mercado de Kinect Entonces, Sony podría hacer una buena estrategia El hecho de tener un equipo muy dedicado y muy fuerte con respecto a esto Bueno banda, yo los dejo, los veo el día lunes Y recuerden que mañana hay en Game OVG Así que los que quieran entrarle a hablar de videojuegos Los esperamos allá Bye, yo soy Kid, adiós